La historia de Pepe Navarro e Ivonne Reyes, que fue protagonista de la crónica rosa a principios de los años 2000, sigue sin resolverse por completo. Para el presentador que en su día se negó a hacerse las pruebas y a quien un juez le adjudicó la paternidad del hijo de la venozelana, los resultados son claros y no hay debate. El periodista ya aseguró y confirmó años atrás que existen pruebas de ADN que demuestran que él no es el padre del hijo de Ivonne Reyes. Sin embargo, la otra parte se ha negado a reconocerlo y se aferra a la decisión judicial que le atribuyó la paternidad, debido a que en su momento no se realizó la prueba de ADN. La taza de la que sacamos un ADN, explicó en una reciente entrevista para Viva la Tarde en Telemadrid. Navarro detalló los pasos que, según él, Ivonne habría seguido y que demostrarían que su hijo no es suyo. Las pruebas del vaso y la taza que me roban los detectives contratados por Ivonne se enviaron a un laboratorio a principios de noviembre del 2017 o 2018. A finales de diciembre de ese mismo año es la propia Ivonne Reyes la que lleva unos algodones con el ADN de su hijo y el suyo. Lo comprueban y el 5 de enero del año posterior le dicen que yo no soy el padre. Esta situación se ha prolongado durante años y aún no se ha resuelto la manera definitiva. El presentador lamenta que todo sigue igual tanto tiempo después de las pruebas de ADN. Continuará el tiempo que ella quiera. La que pueda acabar con todo es ella, reconocido todas estas cosas. Porque una mujer como ella, que es creyente, está en pecado mortal y va a ir al infierno. Se va a quemar, se va a tostar, se va a calcinar, porque es mala. Y va a ir al infierno. Pues nada, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.